Música Esta es una iniciativa de la Mesa de Cultura del Ayuntamiento de Gravenchel, un grupo de vecinos que nos hemos juntado para intentar organizar un poco la cultura de este barrio tan gigantesco. Antes se cogía un asesor y se les pagaba una millonada por no hacer nada, ¿no? Entonces ahora, los 20 o 30 que somos de la Mesa, no cobramos un duro y, bueno, pues proponemos. La Mesa de Cultura está abierta también a más ciudadanos, a la peña que quiera pasarse, y nada, pues os invitamos a que vengáis. Y hoy pues habíamos pensado como un... como este hombre murió hace poco y se nos ocurrió hacer un pequeño homenaje. Entonces, quien quiera y quien sepa y quien tenga textos de juicio y solo, están invitados a venir aquí a leerlos ahora. Un artículo que publicó en el 2015, el 11 de octubre, que lo tituló Lo que ya no es noticia. La actual, sobre información mediática, encubre y desclasifica la escala de valores. Hasta bien entrado el siglo que dejamos atrás, los estados autocráticos podían ocultar toda la información contraria a sus intereses. Por atroz e importante que fuese. Por fortuna, eso ahora es imposible. La ubicuidad de las nuevas tecnologías produce más bien el efecto contrario. En un país minado ya por la discordia interior, la gente estaba de acuerdo al menos en algo, burlar y defraudar al Estado. ¿Cómo habían llegado las cosas a tal punto de degradación? Evocaba imágenes tumultuosas de mi primer viaje a Argelia en julio de 1962. La explosión de júbilo popular por una independencia duramente ganada. El ambiente de fraternidad que no excluía a los europeos simpatizantes de la revolución. La confianza casi general en un futuro más justo, libre y democrático. Viniendo por la Nacional 332, más allá de la base hidronaval de los Alcázares, se atraviesa una tierra llana de arbolado escaso, jalonada a trechos con las siluetas de espadas de numerosos molinos de viento. Uno se crea arrebatado a los aguafuertes de una edición del Quijote, o a una postal gris y algo marchita de Holanda. La brisa sopla y tía y noche en aquella zona, y las velas de los molinos giran con un crujido sordo. Se diría las hélices de un ventilador, las alas de un gigantesco insecto. Los turistas bajan del autocar climatizado, insonorizado y musicalizado, y se congregan en el entorno del guía, en el espacioso parque de vehículos habilitado frente al agua. Entrada de la caverna, seis notables del Bronx, diez peleteros de Chicago, un gentleman farmer de Texas, la hija de la Revolución Americana, una delegación de espelólogos, dos críticos musicales de vanguardia, una pareja de recién divorciados, cinco viudas de guerra, el guía apunta con el dedo hacia el vestíbulo de la vagina, e indica la estructura y funciones características de cada uno de los órganos. Monte de Venus, labios mayores, labios menores, orificio vaginal, clítoris e imen. Calabanchiel se ha cansado de no hacer nada, y yo creo que hay muchos vecinos que estamos con ganas y con ilusión de hacer cosas. Por eso, volveremos a hacer más cosas de estas, con más afluencia, supongo, y con más vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.